Hola, hola amigas, buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Nosotros aquí casual manejando para llevar a estos niños a la escuela. Y por aquí viene un niño asomándose. Y ya llegamos. ¿A dónde llegamos? En tienda. En tienda. ¿A la tienda de qué vamos a comprar? ¿Comida? ¿Ropa? ¿Ropa no? Pero... Vamos a comprar comida. Sí, comida. Hola, Suri. Hola. Dile, ¿cómo están, chicos? Bien. Dile, ¿cómo están? Bien. Tú estás... Bien, bajar. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien. Como pueden ver, Suri todavía está en pijamas. Y nos venimos después de dejar a Sammy. Bye. Como pueden ver, Suri todavía está en pijama. Nos venimos después de dejar a Sammy. Vamos a entrar a la marqueta, a la tienda de comida. Porque se me acabó la comida que le pongo a David, como yaculito y yogures y esas cosas. Así que venimos a la tienda rapidito para ponerle lunch a David, que entre las 11 de la mañana ahorita son las 8 y media. Es que venimos rapidito. Por eso, Suri viene en pijama, sin glamour, sin nada. Y David, pues ya viene bien guapo, arregladito, para, para si se nos hace tarde, lo pasamos a dejar con todo el lunch de la marqueta. Bueno, nos vemos al ratito. Hola amigos, compramos muchas comidas. Yo tengo mucho, mucho. Mucho, mucho. No sé si entendieron nada de avisito, pero les está diciendo que compramos mucha comida y que ya regresamos de la marqueta del super. Y traemos money, dice, lo que nos sobró, un dólar, un dólar de lunch. No, no es cierto. Sí, pero también alguien quiere llamar. Entró un mensaje, dice, alguien quiere llamar. ¿Qué les iba a decir? Pues ya llegamos de la marqueta, de la tienda, no sé cómo lo llamen ustedes, el super, mercado, marqueta. Yo le digo marqueta. Y acabamos de llegar, iba por unas cuantas cositas para el lunch de este calanazo que anda por aquí. Pero como siempre, pues se excede uno y compra de más. Si miran cualquier cosa desordenada ahí atrás, por favor, no miren, porque fui a dejar a Sammy temprano, después me fui a comprar a la tienda, bueno, a la comida. Y ahorita llegué y tengo toda la comida aquí que tengo que guardar y ya después me voy a dejar a David. Y después me pongo a hacer todo el aseo de la casa. Así es que disculpen si ven por ahí algo que no está en su lugar. Bueno, y esto fuimos a comprar esta mañana para ponerle, me gusta tener esas cositas como para ponerle a él para la escuela en su lonchera. Y esto nos fuimos a comprar, ¿verdad, David? Sí, también. Y también compramos todos los cinco. Bueno, compramos yaculitos, estos que le fascinan a todos los de la casa y traen cuatro y somos cinco. Tengo que comprar dos para que alcancemos de a uno. Y también agarramos danoninos, yaculitos, yogur de tirita y yogur... Y yogur de tirita también agarramos danonino, yogur de tirita y líquido. Y no dura mucho, ¿verdad? A la semana ya está todo terminado. Y para mí, pues, el mismo de Activia. Y esto, huevos, queso, pan, las Ed White, claras de huevo. Y algunas frutas. A Suri le fascinan las bananas, así es que le agarro sus bananitas. Y también agarré estas ciruelas, que son buenas para la digestión. Nopalitos, piña, de todo un poco. Y por aquí también tengo algunas jamón. Este es un chorizo y queso fresco. También le agarré uvas a este bebecito. Y miren, ya anda empezando. Aquí anda Suri. Anda rasguñado. Yo sabía de eso. ¿Te gustan las gelatinas? Sí, yo apé. Ahorita te la abro, ¿ok? También les agarré naranjas y manzanitas, manzanas. Para que tengan variedad en fruta y no piensen en comer puro dulce. Dile, hola, amigas. Hola, amigas. Y amigos. Dile, hola, amigos. Yo, yo, apé. ¿Quieres que te lo abra? Sí. Se dice, por favor. Por favor. Ok, ahorita te lo abro. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó en el ojo, Suri? ¿Quién te rasguñó? Eso. La bebé. Te rasguñó una bebé. Ay, yo, yo, bebé. Sí. Ay, yo, bebé. Hola, mi casa. Yo, 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 soy, yo, 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 yo. Sí. Viste, está, Davidcito está tomando un licuadito, ¿verdad? Sí. Como les decía, no les dura ni una semana todo lo que compré hoy. Son rápidos. Comen muy bien estos niños. ¿Te gusta la gelatina, Suri? Sí. Ay, el hielo, el hielo. Ese es green. Es verde. No le metas la mano, tienes tu cucharita, ¿ok? ¿Ese? Sí, tu cuchara. ¿Oye, qué mano? No, las manos no, porque están sucias. Sí, 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 sí. Amigos, tú tienes cuatro o cinco. ¿Cuántos años tienen? Hay bebecitos también. Yo tengo así. ¿Cinco? Sí, tú tienes así. Dos. Dos. ¿Tú tienes así? Uno, dos. Y Suri tiene dos. Sí, sí, sí. Dos, dos. ¿Cómo eres? Cinco. Cinco. Hola, chicas. Ya estamos aquí afuera esperando a Sammy y a David que salgan de la escuela. Y Suri está por ahí atrás. Creo que las quiere saludar. Dile hola. Hola. Dile yo soy Suri. Sí, sí, sí. ¿Venimos por David y por Sammy, verdad? Bueno, creo que ya es hora, chicas. Los vamos a bajar, a traerlos y ahorita regresamos, ¿ok? Hello, chicas. Ya andamos por aquí con los chicos del coro. ¡Sammy! ¡Y David! ¿Quién? ¿Ya salimos? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿Ya salimos escuela? Sí, ya acaban de salir. Aquí los tengo en mis manos. Gracias a Dios. ¿Verdad, Sammy? ¿Te portaste bien hoy? Siempre, ¿verdad? Bye, bye. Hola, mami, chicas. Yo soy... Sí, 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 sí. Bananas. Sí, 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 sí. Bananas. ¿Tú eres banana? Tú comienzas banana. No, no es banana. ¿Por qué? Me haces. Ok, bueno, nos vemos allá en casa. Viti, viti. Bye. No, no, viti. chicas ya llegamos a la casa y cuando veníamos para acá una amiga mía nos regaló esto un detallito chicharrones con salsitas también ricos y me gusta el detalle como los envolvió miren se tomó su tiempo para freír tantos yo luego se me queman o no los uso bien están bien raritos pero a ella se ve que le quedaron bien y no sé se mira diferente mi cámara no sé por qué tal vez no me bañé de david ser la persiana y me bañé no sé si me bañé pero no sé por qué no se ve bien y pues vamos a invitar a estos chicos que ya no han desesperado por comérselos verdad sorry quieres chicharrón sorry no no quiero david quieras chicharrón david que hace esa mochila tirada ahí díjese que no quieres quieres o no quieres sí o no sí no pues ya llegamos y mañana es viernes así que no hay clases porque es día de los vete veteranos veteran's day si es día de los veteranos y no va a haber clases así es que espero levantarme tarde el día de mañana es mi es mi mayor anhelo levantarme un poco tarde pero las es rápido esto tienes que leer esos tres libros verdad esto pero pero tú eres campeón en lecturas a mí recibiste tu medalla de leer verdad así que no no hay problema él puede solito bueno chicas creo que me voy a despedir porque voy a atender aquí en mis querubinas y y bueno nos vemos el próximo videíto no bueno no no